hola amigos y amigas la misión del día de hoy es un experimento social vamos a salir y a saludar a todas las motos o moteros que nos encontramos en el camino con el clásico saludo motoquero es así de los dos deditos y a ver qué nos responde ah 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 ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas del Club Rock and Roll, bienvenidos a este nuevo capítulo aquí en el canal. Como les dije en la intro, vamos a hacer hoy un experimento social que tiene que ver con el saludo motero. Ese saludo que es así, dos deditos, que tiene un montón de teorías de orígenes que se originó en la Segunda Guerra Mundial cuando los mensajeros se saludaban, que tiene que ver con un corredor de motos que cuando ganaba hacía este saludo. Tiene un montón de teorías, pero finalmente es un saludo de cortesía que se hace como de la hermandad de moteros, que es el tema de saludarse con los dos dedos. Ahora, si no me cruzo con nadie, este experimento va a ser un fiasco. Tengo que agradecerles las visualizaciones y los comentarios del capítulo anterior de la moto, el Difane LF250 Cruiser. Causó bastante curiosidad esa moto y la verdad que está muy bonita. Si no hay otro video, pasen a verlo, por ahí les dejo la etiqueta. Y causó bastante curiosidad porque de verdad es una moto que está bien bonita y muy bien armadita. Las bicicletas no cuentan para el experimento, ¿cierto? No. Solo motos. Motos y todo tipo de motos. Yo creo que la comunidad motoquera no distingue marca ni cilindrada. Al final voy a hacer un video de... Paseando por la ciudad. Por favor, pase. En este video que estamos buscando... Ahí viene uno, ahí viene uno. Los saludamos. ¡Cling! ¡Saludó! Uno. Llevamos uno. Oh, vaya a lo lejos, fue una moto. Así tan de lejos. No sé si funciona el saludo. Pucha, ese se me fue. Se me fue. Allá va uno, pero también, ¿dónde está? Difícil salvarlo. Se me pasa por donde no debe. Allá arriba va otro. Pues al que tenga la mala suerte soy yo, entonces. Podrían haber... Yo creo que está parado. Hola, amigo. Ese no sé si cuenta. Porque no sé si saludó o no saludó. Bueno, conclusión hasta aquí de este experimento. No sabemos. No sé si los moteros saludan o no saludan porque... En toda la vuelta me he cruzado solo por uno. Y como dicen que uno no es ninguno... No tengo datos suficientes para determinar... Sí, los moteros saludan o no saludan. Sí, los moteros saludan o no saludan. Saludamos. Saludos. Bien. Bien. En la ciudad de Osorno parece que hay mucho antipacamoto. Bueno, pero este es el resultado de este fallido experimento social. Este... Del 100% de moteros con los que nos cruzamos... Dos. Respondieron... Dos. De dos, dos. Pero los datos son insuficientes como para decir que todos los moteros saludan Lo que sí Podría decir que los moteros saludan cuando los saludan Porque estoy seguro de que si yo no los saludo La iniciativa no nace de ellos de saludar Entonces Estamos por terminado este experimento fallido Saludos moteros para todos ustedes Y nos veremos en el próximo video Que va a ser más interesante Abrazos, gracias por mirar Nos vemos en la próxima Adiós amigos y amigas Paramos esta cosa Adiós, cuídense y que sigan teniendo buenas rutas Chau lido